En medio de pinos, en medio de montañas, hemos llegado a la madre celestial, celestial. Recibamos su bendición, vamos juntos a caminar. Ha llegado la Navidad, gran bendición celestial. Y así, y así, bendecidos, brillaremos. Ascenderemos a las estrellas y allí recibiremos la luz de sus manos. Bendecidas, bendecidas, y sus ojos brillando están. Gran Navidad, celebremos juntos San Nicolás y sus regalos. Recibiremos bendiciones celestiales. Así, así, gran luz es la Navidad. Gracias. 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 Gracias.